Mieres, mieres, mieres... Cantan como los ángeles. La ira también puede ser santa. La santa ira. Pero detrás de cada ensayo... Vamos a hacer algo. Planean su siguiente crimen. Si quieres estar en el grupo... Pido oficialmente mi ingreso en el grupo. Tendrás que cumplir las reglas. Venganza, secreto y sacrificio. Oso de plata al mejor director, Manuel Gutiérrez Aragón. Gracias a vuestro coraje España volverá a ser un bosque inmenso. Camada negra. Con una pistola se puede salir a la calle a defender la patria. Martes 10 a las 10 en 8 Madrid.